¡Oh, oh, oh! Puede pasar que entiendas todo mal y vivas siempre al revés Veas el mundo muy oscuro y no distingas ni lo que querés Puede pasar que digas profecías o una simple estupidez Y era necesario un consuelo para resolver un problema de fondo Muy hondo Un problema de fondo Puede pasar que al fin dejes pasar la mejor oportunidad Y cuando todo estaba listo te achicaste o caíste dormido Puede pasar que un día te quedes muy solo y quieras pedir perdón Pero no tengas ni siquiera quien escuche tu decepción Puede pasar que te sientas el peor y no lo seas O que seas el mejor y no lo sepas Y en todo caso, ¿qué importa? ¿A quién le importa? A mí, a vos, a él, a aquel Al yo de la estadística Artística Logística Y la mística Puede pasar que tengas todo y no sientas nada Puede que no tengas nada y disfrutes todo Todo esto pasa Está pasando siempre Siempre es un perpuesto diferente es capaz Y es por eso que a veces se nos escapa Solo es cuestión de verlo De intentar verlo Ya va a pasar Puede pasar que encuentres el silencio y la paz en tu interior Que contemples la existencia serenamente con ilusión Puede pasar que no te pase nada y te sientas Más aburrido que un hongo Aburrido Y busques siempre en el lugar equivocado O hayas nacido, torcido, o mutilado Y eres criado Puede pasar que tengas todo y no sientas nada Puede que no tengas nada y disfrutes todo Todo esto pasa Todo esto pasa Está pasando siempre Siempre es un perpuesto diferente es capaz Y es por eso que a veces se nos escapa Ya va a pasar Son los puestos de verlo De intentar verlo Ya va a pasar Y la mística Y la mística Muchas gracias